Sean las matrices A igual a 2 menos 1, AB y B igual a menos 1, 1, 3, 0 Obtenga A y B sabiendo que A cuadrado es igual a 5 menos 2, menos 2, 1 Y también preguntan si es simétrica Una matriz es simétrica Si es igual que su traspuesta Y la traspuesta de una matriz es cambiar filas por columna Entonces, si yo cojo 5 menos 2, menos 2, 1 Y hago la traspuesta, sería poner esta fila como columna Y esta fila como columna ¿Vale? Entonces, ¿es simétrica? Sí Sí, para que sea simétrica tiene que ser cuadrada Pregunten si esta es simétrica Esta sí es simétrica También se puede definir asimetría Mirando estos dos números Si estos dos números son iguales, es simétrica Si es de 2 por 2 Y ahora me piden que calcule A minúscula y B minúscula Sabiendo que A cuadrado es esto ¿Qué hago? Que calcule A minúscula y B minúscula Sabiendo que A cuadrado es esto ¿Qué hago? Multiplico A por A Solena, ¿te acuerdas cómo se multiplicaba? ¿Seguro? Bueno, esto es una matriz de 2 por 2 Y esta es de 2 por 2 Para que se puedan multiplicar Este número El número de columna de la primera Tiene que ser igual al número de filas de la segunda Y de aquí Me queda 2 por 2, 4 Menos A De aquí me queda 2 por menos 1 Menos 2, menos B De aquí me queda 2A Más A por B Y de aquí A por menos 1 Menos A Más B cuadrado Y me dicen Que esto es el cuadrado Es decir Que esta matriz Tiene que ser igual que esta Tiene que ser igual que 5 Menos 2 Menos 2 Y 1 Aquí tenemos un problema ¿Cuál es el problema? Que yo tengo aquí Esto tiene que ser igual que esto 4 menos A Tiene que ser 5 Esto tiene que ser igual que esto Menos 2 menos B Tiene que ser menos 2 Esto tiene que ser igual que esto 2A Más A por B Tiene que ser menos 2 Y esto tiene que ser igual que esto Menos A más B cuadrado Igual a 1 Igual a 1 Aquí tengo 4 ecuaciones Con 2 incógnitas Entonces lo que tengo que hacer es Cogerme 2 cualquiera Estas dos que son las más facilitas Y despejar A y B Y luego ver si se cumplen Estas dos Que no lo sé Si no se cumplen Es que no hay valores de A y B Y si se cumplen Pues sí De aquí me quedaría Que B es 0 Y A es Menos 1 Y ahora voy a decir Si se cumple esto Sería Menos 2 Más 0 Es menos 2 Se cumple Va PN Y menos A es 1 Más B cuadrado Es 1 Se cumplen las dos Entonces ya calculado A y B Pero lo pueden poner Mala leche Para que no se cumpla Entonces tiene que decir Que no se puede calcular ¿Cómo? Aquí 2 por menos 1 Menos 2 Más 0 Menos 2 Y 1 Más 0 1 Este es súper divertido Ya sabemos Lo que es una matriz simétrica Y calcula